Música Llevaba un derecho nuevo porque nació con la cabecita plaspada por la posición que tenía ella. Y aparte que era prematura, ocho vecinas y con bajo peso. Música Me pareció una buena propuesta para que yo pueda estudiar en mi comunidad, con mi familia. Y eso me posibilitó que mis estudios se hagan más fáciles. Y el 7 de agosto me dieron el alta para que yo me fuera. Pero quedaba ella acá. Entonces ahí es donde me dicen que estaba la residencia de madre. Pero la comodidad esa de estar acá, que la tenés ahí. Así que hoy ya está estable con el peso y me la llevo. Música Y me gustaría tener un título de administración de empresa. Juan Vinos Incribirme en Ingeniería. Me gusta la Ingeniería en Informática. Profesora de Pasión Física. Doctora. Me gustaría ser profesor de Biología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!